¿Cómo se acompaña el ingeniero Denis Moncayo de la empresa DMC de Ecuador? DMC es una empresa en pleno proceso de desarrollo, de crecimiento. DMC está dedicada al área de mantenimiento e inspección y ejecución de labores en contra de la corrosión, en la lucha por la corrosión. Nosotros vamos ya 35 años en la industria, mi familia, mi padre y mi madre me hicieron esto por el año 1987 más o menos. Estoy cogiendo segunda generación y como tú dijiste, pues nosotros nos dedicamos a lo que es mantenimiento industrial. Iniciamos las operaciones básicamente como representantes, importadores, distribuidores de marcas internacionales. Nosotros representamos a una marca inglesa, ya hace 30 años, se llama Belzona, Belzona Molecular. Ellos se encargan del desarrollo tecnológico, de revestimientos muy especializados para todas las industrias, principalmente para el sector petrolero, que como sabemos es realmente el músculo energético y económico del mundo. En la actualidad, nosotros en estos 35 años hemos entendido un poquito que el negocio no solamente es una cuestión técnica, sino que realmente hay mucho entendimiento y se requiere mucho conocimiento de la parte contable, administrativa. Nosotros estamos operando a través de una red de distribuidores, a través de una red de contratistas y nosotros en este momento les estamos dando un apoyo para que estas personas que tienen mucho conocimiento técnico como ingenieros puedan seguir desarrollando ya sus propias empresas. En la lucha contra la corrosión y contra los mecanismos de degradación entran diferentes factores. En la conversación previa a este contacto, nos decía que ustedes también se dedican al entrenamiento y a certificación de personal. ¿Cuáles son esas actividades de entrenamiento y certificación que ustedes ofrecen a sus usuarios? Si quieres conocer este y otros contenidos, solo haz clic en el link que está en la descripción del video.